Yeah, una vez más, desde la SM3 la click rap, puro rap del bueno ya te la sabes Es el Gesebran con el MCDR de repente, desde la zona Moscú Nosotros somos los duros, siempre real y rompiendo la base, con mucho amor Hoy nos alejamos nos decimos un adiós, pero creo que esto será mejor para los dos No pudimos continuar, tuvimos que terminar, pero neta te lo juro, nunca te voy a olvidar A recordar los momentos que pasamos divertidos, te juro que te guardo en un pedazo de mi corazón Partido como quiera, aquí sigo y contento para ti, escribo, no te olvido, no te dejo de pensar Si pudiera regresar, el tiempo que lo haría, en aquel momento en el que fuiste mía Pues contigo yo veía, un futuro nuevo, quieres continuar, empezarlo desde cero Es porque sin ti no encuentro la forma de estar contento, ni de lo vivido La neta no me arrepiento, me arrepiento de que te haigas tuido Dime cuál era el motivo de que ya no querías estar conmigo Llorando te lo pido, hasta de rodillas me pongo Pero no me digas que en tu vida solo fui un estorbo y hoy me voy Hoy me alejo, hoy me marcho, porque de rogarte, de eso ya estoy harto No será el último adiós pero si el último abrazo Y espero que te vaya mejor con el otro vato Que nunca te deje sola en el cuarto, que esté contigo todo el rato Porque dime que no di, porque dime que faltaba Si hasta la gente lo notaba, ve mucho que yo te amaba Y hoy me voy, hoy me alejo bebé Perdóname pero a veces las cosas no son como uno las cree O como las ve, porque no vuelvo a caer Y si caigo me levanto, con mucho amor esta canción yo te canto Tal vez para ti esto tampoco suene importante Ojalá algún día llegues a escucharme Y analices la forma en como voy a expresarme Sé muy bien que en todo momento vas a recordarme Espero que con el tiempo llegues a valorarme Y te pongas a pensar en todo lo que hizo este maleante pa' enamorarte Y es que no sé qué pasó, de repente todo cambió El amor se acabó y la llama de la pasión poco a poco a poco se apagó Te volviste tan cortante No entiendo como de un día para otro dejaste de amarme Como de un día para otro dejé de ser importante Ya no pienso buscarte, mucho menos llamarte Ya no quiero escucharte, desde que quiero olvidarme Y no entiendo por qué no dejo de pensarte No te miento, a veces me haces falta Después pienso en tu traición y se me pasa Me di cuenta que tú por mí ya no sentías nada En tu forma de ser no te quedé en mí, te querías alejar Desde ese día yo estuve dispuesto a cualquier decisión tuya a aceptar Tal vez tus planes a mi lado no los puedas lograr Te dejo libre pa' que con alguien más algo bien puedas llegar El que es Ebran, baby Y el MC Derren La SM3 La secuencia malandra Siempre real Nosotros somos los duros Rompiendo la base K Y a Y a Más